Chosen one, two ladders, el elegido, para usar toda la oscuridad Esta le va al que les va, amigos y familias frazados de culebras Piensa bien que es lo que tu alegas, yo no me creo santo Santos y santas en esta canción los mato Ando más fuerte que un bien cargado clamato Yo soy el perro de Dios, me llamo Chato Es bendición ser bendecido Rápido los pájaros que tienen orejas se van desunidos Diosito me ha estado preparando para esta guerra es de niño En lo que los demonios andan bien prendidos De los cueros de hijos de Diosito Cálmate sosico, yo no lo más perdico Pero todo lo que yo digo lo ha visto Mis poderes vienen de Jesucristo Van a prender mi nombre, respete, no quedan liso Yo soy guerrero, son siempre como carro del año, ando listo Yo escucho mis papas palabras y cuando digan Yo por eso cae granizo Todas las tormentas se las ha avientado Antes que caiga el primer lámpago Yo no soy cualquier vago Sangre de mis reyes y reyes es solo lo que yo trago Cuidado con los mandos de vacaciones Sin usando la aplicación trivago Tu flow no es como el mío Yo soy de los cielos Tipo mago, mis pasados pecados, todos yo los pago Sangre de Jesucristo le hacen el feo en día del pago Yo trago y trago, cambio sin ningún centavo Escúchame claramente como aquafina No pido nada prestado Yo soy el elegido, rey de esta generación Pido como quemar tu atención Entra en cualquier cuarto Y los humanos se les sube la presión Clara, mi camino Jote lleno de maravilla Quedas lleno como la flaca y el panzón De tanta información Soy el que va a guiar los borregos Adiós con buena educación Esta canción Se la dedico a mis enemigos Igual una oración Nadie en mí tenía fe Ni mi media hermana Marisol Pero vengo a cambiar la maldad Como un usado Demasiado canzón Todas en mi vida Menos Dios Me saludaron Con traición Tu llamada se fue al buzón En lo que yo ando en avión De que soy quien digo Yo lo soy Hace como dos años Les avisé al mundo Que hay como niños Recién nacidos Ahí les voy Y aquí estoy Más preparado y protegido Que un condón Háblame como un don Si no Que son, son, son Yo hablé con papá Más claro que en un phone Usando straight talk Dios escucha mi voz Humulidad Sigue con la misma tos Ya morí y sigo viviendo en esta vida Voy en la dos No tengo dinero Pero mis palabras te chocan como un autobús Las brujas Me oyen cantar Y se les sale la bus Magia negra no me hace nada Ando como chota Erick Estrada Si andas con el diablo Te prendo los focos Semos pocos Pero contra los locos Que andan en Si ciudades secretas Yo escribo sus secretos en mi libreta A ver Ve y a ver si checas Que yo desmadro Los que se llaman las chuecas Todos mis certificados los tengo Y mis becas Póngase trucha A quien es el que checas El bendecido